Bien, pues lo primero que voy a hacer en este proyecto va a ser instalar las command line tools para poder compilar, así que voy a invocar al siguiente comando, voy a abrir una terminal y en esta terminal voy a introducir el siguiente comando donde si en este caso ya las tengo me diría que ya están instaladas, así que voy a simplemente sacar una terminal para comprobar que si pongo gcc pues me dice que clang, es decir, me dice que efectivamente tengo el compilador preparado. Ahora voy a crear una nueva carpeta de proyecto pese a que estoy trabajando con c, voy a crearla dentro de la carpeta htdocs, así que voy a crear un proyecto llamado simulador y dentro de simulador voy a crear una subcarpeta llamada por ejemplo personas y dentro de personas es donde voy a crear un nuevo archivo, así que en este caso voy a abrir un editor de código, realmente el editor que use da igual, en este caso voy a usar brackets y al usar brackets, vamos a ver por aquí, voy a crear un nuevo archivo, voy a guardar como, voy a guardarlo en htdocs, en simulador, en personas y voy a guardar, voy a crear un archivo llamado persona.c, una vez que tengo este archivo lo que voy a hacer es que voy a crear el clásico include stdio.h y voy a decir int main, voy a bajar esto un poco hacia abajo y dentro del main voy a decir return 0 para que no devuelva nada y pues bueno voy a poner algo como printf pues hola mundo de momento, así que vamos a intentar compilar esto, para ello me voy a lanzar esta carpeta, vamos a ver un momentín voy a hacer gcc persona.c, vale y en este caso vamos a ver tenemos a printf, no printf, vamos a ver ahora, ahora sí, bien y tenemos pues dentro de este archivo personas el a.out donde en este caso pues tenemos un ejecutable donde podemos ejecutar pues ese archivo voy a hacer una cosa, persona.out o persona directamente voy a decirle guión o y así se crea el archivo persona y no tengo el archivo a.out con lo cual pues si ahora ejecuto persona pues me dice hola mundo, recordamos que bueno es conveniente poner contra barra n así que vuelvo a compilar, vuelvo a ejecutar y aparece hola mundo, bien vamos a hacer el texto un poquito más grande vamos a ver, vamos a ir a preferencias, vamos a ver, así que, vamos a ver un momento vale, vamos a ver dentro del terminal, preferencias, vamos a ver vale, quiero que el tipo de letra sea más grande por ejemplo, para que se pueda ver mejor ok, con lo cual tengo por aquí podríamos decir que tengo por una parte el código por otra parte tengo la carpeta y por otra parte tengo la terminal y con esto vamos a empezar a darle un poco de forma al proyecto y para darle un poco de forma al proyecto vamos a ir creando una serie de variables así que si estamos creando el programa para una persona pues voy a crear voy a empezar creando una variable llamada int edad voy a decir que por ejemplo la edad es igual a cero vemos como compilamos y podríamos decir en este caso hola mundo podríamos decir printf la edad de esta persona es porcentaje i contra barra n y compilo vamos a ver es porcentaje i porcentaje i coma edad así que ahora compilo así que ahora recargo y la edad de esta persona es cero bien porque estoy poniendo esta variable fuera de la función principal pues la estoy poniendo fuera de la función principal porque probablemente ahora a continuación voy a hacer un bucle voy a hacer una función de bucle y por tanto quiero que esta variable esté compartida entre las dos funciones quiero que sea visible entre las dos funciones ahora voy a crear una variable de bucle una función de bucle con return cero de momento voy a compilar para comprobar que simplemente no va a hacer nada de momento ahí lo tenemos y bueno simplemente podría poner algo así como printf estás dentro del bucle y aquí a continuación podría llamar a la función quiero ejecutar la función bucle es decir tengo una función de inicio y tengo una función de bucle primero se ejecuta la función de inicio y la función de inicio llama a la función de bucle así que compilamos vamos a ver claro declaración implícita es inválida simplemente porque la función de bucle debería estar declarada antes y llamada después así que ahora sí ahí la tenemos y estás dentro del bucle recordamos que es recomendable poner saltos de línea manuales al menos al principio aquí hola mundo la edad de esta persona es cero y estás dentro del bucle así que ya tenemos digamos en este caso un primer pequeño programa funcionando y ahora a continuación lo que quiero es que este programa pues entre dentro de un bucle y se ejecute digamos sin fin vamos a ver a continuación vamos a crear un bucle infinito hay varias formas de hacerlo hay una sucia en este caso que es la siguiente que es que voy a decir while1 o while true o while lo que sea voy a decir printf ejecutando y contra barra n si ahora ejecutamos esto teniendo en cuenta que he creado un while que no tiene ninguna condición de finalización lo que ocurre es que primero compilo luego ejecuto y lo que dice es que está ejecutando el problema es que está ejecutándose digamos sin ningún tipo de control y me gustaría establecer algún tipo de control en esta ejecución para que no fuera tan intensivo voy a pulsar control c para salir vemos que pulsando control c aunque esté en mac no es command c es control c en linux también es el comando para terminar abruptamente este programa y ahora lo que quiero es decir que antes de hacer nada más antes de ejecutar el siguiente bloque quiero trabajar con un comando sleep sleep de 1 lo que hace es poner el programa a dormir durante un segundo entonces me falta una librería voy a intentar compilar esto me dice que no puedo ejecutar directamente la función sleep es desconocida en c99 así que voy a hacer un include un istd punto h que es una librería que nos va a proporcionar la función de sleep así que compilo ahora ejecuto vale y ahora si nos fijamos lo que acabo de hacer es crear un bucle infinito pero la idea de este bucle infinito es que ya no se ejecuta de forma descontrolada sino que se ejecuta una vez por segundo vale ahora el consumo de recursos lo podemos controlar mucho más incluso ahora podemos poner el número que queramos dentro de ese 1 y controlamos el ritmo y el rendimiento y ahora lo que me interesa en este caso ahora que ya tengo un bucle sin fin digamos ahora que este programa ya está vivo digamos por decirlo de alguna forma pues voy a ir al monitor de actividad y voy a ver cuánto me está consumiendo este programa debe consumir prácticamente nada voy a ordenar el nombre del proceso el nombre del proceso en este caso es persona vamos a buscarlo por la P persona 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 aquí está vale y persona me está consumiendo pues el 0% de la CPU y en cuanto a la memoria RAM esto también me interesa mucho en cuanto a la memoria RAM a ver un segundo el nombre del proceso aopq aquí está ahí vale en este caso me está consumiendo 308 kilobytes probablemente podría hacer que consumiera menos vale pero voy a hacer una cosa voy a eliminar un momento el include voy a eliminar un momento el slip voy a parar el programa vale ahora voy a volver a compilar voy a volver a ejecutar y vamos a comprobar lo siguiente persona me sigue ocupando 308k vale y en cuanto a CPU ahora persona me ocupa el 32% vemos que el poner ahora mismo el 50% de hecho vemos que poner esa limitación implementar el slip me permite en este caso pues que use muchos menos recursos lo voy a parar lo voy a volver a compilar lo voy a volver a ejecutar y bueno vamos a ver como me ocupa 336k me sigue pareciendo un número grande de kilobytes de memoria de todas formas bueno me sigue pareciendo grande por una sencilla cuestión yo no voy a ejecutar una sola persona voy a ejecutar un montón de personas lo que estoy calculando es por ejemplo en este ordenador ahora mismo en este ordenador en el que estoy ahora mismo tengo ¿dónde estás? tengo 8 gigas de RAM eso quiere decir que eso quiere decir que si tengo 8 gigas de RAM que son 8000 megas de RAM que son vamos a ver que son 8 millones de kilobytes de RAM y cada persona ocupa 336k pues divido estas dos cosas voy a sacar la calculadora 8123123 partido 336k y eso quiere decir que en este ordenador podría ejecutar 23.000 instancias del mismo programa que parece un número que sea grande parece que voy sobrado de recursos pero bueno para un programa que simplemente lo que hace es un bucle y estar gastando 236k de RAM pues en principio me parece bastante pero bueno no pasa nada más adelante veremos si esto de alguna forma se puede optimizar de momento lo que me interesa es de alguna forma entre comillas hacer como que este programa esté vivo así que voy a pararlo un momento y voy a decir que cada vez que pase por el bucle voy a decir edad es igual a edad más 1 es decir cada vez que pase por el bucle pues la edad de esta persona va a aumentar así que ejecutando printf tienes una edad de porcentaje y segundos contra barra n y voy a poner un printf también printf contra barra n para siempre poner un salto de línea más teóricamente el slip debería ir al final del todo vale así que esto es edad vamos a compilar vamos a ejecutar bien y vamos a comprobar como ahora el programa a ver un momentín sí correcto vale el programa se está ejecutando pero de alguna forma el programa va evolucionando ahora mismo evoluciona de una forma muy rudimentaria evidentemente y es que pues simplemente cada vez que se ejecuta a cada segundo pues el programa reconoce que tiene un segundo más de vida bien tampoco es algo muy impresionante de momento pero por lo menos por lo menos nos empieza a servir para demostrar que tenemos una condición de inicialización tenemos un un bucle inicial y a partir de ahí el programa va empezando a ejecutarse una forma teóricamente más correcta de trabajar aunque al final si funciona funciona pero es declarar la variable al principio inicializarla al final perdón inicializarla en el main vamos a dar las condiciones de inicio y entonces ahora digo edad es igual a 0 es decir primero declaro la edad a continuación le doy un valor y entonces ya entro en el bucle así que compilamos bueno paramos el programa compilamos recargamos y parece que tenemos lo mismo pero desde un punto de vista purista pues esta se considera una forma más segura de trabajar más limpia y más ordenada de trabajar así todo tiene un sentido aquí declaro lo que voy a utilizar aquí declaro los valores iniciales y ya entro en el bucle que da vida a este programa ahora a continuación puedo declarar otra serie de variables bueno tengo una persona tengo un ser digamos que se va a mover en un cierto espacio entonces voy a crear una variable pos x una variable pos y una variable pos z en este caso de momento creo que solo voy a utilizar la variable x y la variable y vamos a empezar trabajando en un espacio bidimensional pero bueno en un momento dado más adelante pues probablemente podríamos darle también una cierta tridimensionalidad en principio diríamos que para qué declarar una variable que sé que de momento no la voy a usar bueno sé que de momento no la voy a usar pero más adelante sí que es probable que la use así que ahora a continuación lo que voy a hacer es bueno darle un cierto valor a cada una de estas variables por cierto vamos a dar las condiciones de inicio digo pos x es igual a 0 al principio y pos y es igual a 0 y de momento pos z como digo no lo voy a utilizar ahora lo que quiero es decirle al sistema que cada vez que inicie cada vez que que se ejecute el bucle pues quiero que la posición vaya variando de forma aleatoria a continuación vamos a modificar un poco la posición en cada una de las iteraciones así que por ejemplo en este caso lo que voy a hacer es que se modifique la posición mediante la función rand voy a hacer lo siguiente pos x es igual a pos x más la función rand que en este caso nos va a dar un error de compilación porque nos dirá que no sabe que es la la función rand ya que esa función está incluida dentro de la librería stdlib así que pongo stdlib punto h guardo compilo y ahora ejecuto bueno ejecuto realmente no va a hacer nada al ejecutar ya que todavía no estoy devolviendo la posición x ni la posición y voy a hacer un poquito más de sitio aquí vale y voy a decir que pos x es igual a pos x más rand pos y es igual a pos y más rand bien y voy a decir printf por imprimir algo en pantalla un número aleatorio es porcentaje i contra barra n coma rand vamos a probar esto compilo ejecuto vale y dice un número aleatorio es este de aquí por ejemplo entonces este número aleatorio como podemos comprobar pues es un número pero si queremos lo podemos lo podemos restringir vale pero vemos que por defecto es un número de 16 bits creo de 16 o de 32 bits bueno en definitiva vamos a vamos a vamos a coger el navegador c function rand vamos a ver la documentación si podemos establecer el mínimo y el máximo por ejemplo así que vamos a ver vamos a ver por ejemplo pues rand entre pues esta es una buena solución porcentaje 50 va desde 0 hasta 49 pues vale por ejemplo rand porcentaje 50 así que vengo por aquí compilo cuidado en este caso vamos a ver y claro cuidado porque en este caso ah no ok ok vale no aquí me está faltando un signo de cierre vale ahora persona muy bien ok perfecto con lo cual pues si ahora por ejemplo digo ahora quiero partirlo por 100 y esto lo divido entre 100 cuidado porque esto ya no es un int sino que es un float como mínimo así que vamos a ver vemos ahí como lo estamos devolviendo como 0 con lo cual voy a decir que lo quiero devolver como float o como double vale vamos a poner un double en lugar de una f ponemos una d ejecutamos vamos a por ello vale en este caso vamos a ver nos lo está devolviendo como 0 vamos a partirlo por 10 vale al partirlo por 10 en este caso nos da devolviendo como entero entonces vamos a ver la cuestión está en que quiero que este run sea un flotante puedo ir a c y decirle que lo quiero c run as float vamos a ver vale y bueno por ejemplo esta sería una opción el forzar el tipo float vamos a ver si puedo forzarlo aquí float y desde aquí hasta aquí nos aseguramos de tener el número correcto de paréntesis de cierre compilamos vamos a verlo vale ahora es cuando sí que probablemente ya quiero un float no un double bien y nos dice vamos a ver vale a ver float entre paréntesis vamos a verlo vale parece que ya tengo decimales pero sin embargo sin embargo de alguna forma sigue sin darme la información que necesito así que voy a poner este float también por aquí vamos a ver ok ah expresión binaria vale muy bien así que este float en lugar de ponerlo aquí lo voy a poner aquí ahora 7.3 6.5 vemos que ahora sí ya tengo la operación con decimales con lo cual ya puedo ahora sí partirlo dividirlo entre 100 lo acabo de partir entre 100 pero yo diría que no me ha hecho mucho caso ah creo que no lo he compilado ahora sí muy bien ahora tengo un número aleatorio que va desde 0 hasta 1 con decimales pero ahora quiero que vaya desde menos 0.5 hasta más 0.5 con lo cual todo esto lo voy a poner menos 0.5 paro compilo recargo y ahora comprobamos como tenemos una serie de números que van a ir desde menos 0.5 hasta más 0.5 ahora por tanto ya tengo esto preparado para coger esta fórmula que he estado sacando por pantalla y ponerla por aquí vamos a verlo esto vamos a hacerlo por así esto aquí y ahora por tanto aunque aquí probablemente me sobre algún float pero bueno ahora esto lo copio esto lo puedo incluso borrar y aquí lo pego y aquí lo pego tengo un problema evidentemente y el problema está en que todo el rato estoy declarando que pos x y pos y son enteros entonces probablemente ahora al compilar vamos a ver en principio no da error pero internamente no debe funcionar vamos a ponerlo printf coordenadas x x es igual a y vamos a verlo coma y es igual a y y ahora pos x coma pos y y al final contra barra n contra barra n simplemente para para que veamos que está saliendo en pantalla vamos a ver y es igual a cero x es igual a cero entonces claro como estamos trabajando con una variable que al final es entera es normal es de esperar que las x y las y no se muevan porque si el número va de menos 0,5 a 0,5 lo estará redondeando a cero es decir está cogiendo un flotante y lo está convirtiendo en un entero entonces por esto aunque técnicamente no ha dado error pero lo que voy a hacer es declarar pos x pos y y pos z como flotante para que realmente haga caso a los decimales vamos a verlo entonces claro ahí evidentemente esto ya no es porcentaje y sino que es porcentaje f y ahora sí ahora ya por fin tenemos que pues bueno vamos modificando vamos a ver ahí vale muy bien con lo cual de momento tenemos como diría pues en este caso una una tarea ejecutándose donde ahora mismo hay una persona digamos que en su programación tiene que va aumentando de edad segundo a segundo y cuyas coordenadas coordenadas no coordinadas coordenadas pues van modificándose con el tiempo digamos que esa persona pues es como que va caminando de momento de una forma un poco errática por supuesto que sí de momento de una forma muy aleatoria pero por lo menos pues la tenemos ya caminando bien ahora yo lo que quiero es lanzar lanzar una serie de procesos lanzar una serie de pues en definitiva de de personas diferentes antes de esto quiero darle un identificador para ello necesito que el programa me acepte parámetros así que a continuación voy a distinguir digamos a esta persona de otras personas que en un momento dado podamos calcular vamos a verlo bueno pues en este caso lo que quiero es que el programa acepte parámetros así que voy a hacer lo siguiente voy a copiar este código de aquí argc que básicamente lo que hace es contar el número de parámetros que se están enviando y en este caso un puntero que hace referencia a cada uno de los argumentos que voy a enviar así que voy a hacer lo siguiente voy a hacer vamos a decir por ejemplo int identificador voy a hacerlo como un número entero y aquí al principio voy a decirle que identificador es igual a argv de en este caso vamos a darle uno vamos a probar el número uno así que a continuación aquí donde pone ejecutando voy a poner printf y voy a decir el identificador de esta persona es el porcentaje i coma identificador muy bien ejecuto ejecuto compilo vamos a verlo argumento vale pointer to integer vale ok entonces voy a decir que esto es un char identificador vale bien en este caso en este caso vamos a ver pointer to integer vamos a ver vamos a ver a fe program with parameters vale vamos a ver argumento uno es un string de hecho pero string tal cual como tal no puedo meterlo vamos a probarlo bien y no existe en definitiva el string vale entonces esto en definitiva es un char ok es de char a char y ahora por tanto ya no es un entero sino que es un s de carácter de string bien ya lo tenemos cuidado porque ahora lo voy a ejecutar y el identificador de esta persona es null vale porque no le estoy pasando ningún identificador por cierto que ponemos contra barra n entonces ahora voy a compilar y voy a ejecutar persona pues a por ejemplo y me dice el identificador de la persona es el a bueno y ahora lo puedo ejecutar y digo a Antonio entonces ejecuto y me dice el identificador de esta persona es Antonio es decir ya puedo ejecutar a esta persona digamos ya puedo ejecutar cada instancia y cada instancia puedo decir que quiero que tenga como una especie de identificador en el cual pues aparezca quien es quien vale vamos a probarlo vamos a probarlo además en este caso otra cosa que puedo hacer es que el sistema guarde un registro de quien es y y que características tiene entonces por ejemplo vamos a ver vamos a crear una nueva carpeta por aquí llamada registros y voy a hacer pues C write to file y pues cualquiera de estos más sencillo que se pueda pues por ejemplo algo así vale y aquí al final vamos a escribirlo y digo a ver un segundo que ponga la sangría ahí ok vamos allá entonces creo un archivo el archivo dentro de registros es vamos a ver test.txt teóricamente podría ser identificador.txt vamos a ver this is a testing fputs voy a usar voy a poner por ejemplo edad coma cuidado porque aquí aquí hay esto es pos x coma pos y y vamos a poner también pos z que no está siendo nada pero pos z cuidado coma y ahí pos z es igual a cero ok y yo creo que ya si todo ha ido bien si todo ha ido bien y no genera ningún error que seguro que sí vale vamos a verlo en este caso vamos a ver vale adding into string no hace ninguna pen ok vale vale bueno pues vamos a ver vamos a intentar y poco a poco ir eliminando errores clear vale int al string no hace nada con la pen eso es cierto voy a hacer así y en este caso me dirá lo mismo con el float vale ok entonces ahora voy a ver bueno de qué forma puedo convertir esto en un string para que realmente pues me lo me lo ponga lo tendría que convertir a un char bueno ahora veremos cómo lo puedo hacer pero básicamente lo que necesito es pues convertir esto a otro tipo vale entre todas las formas esta parece que está bien y es la siguiente vamos a ver a ver voy a venir por aquí y voy a decir char px y ahora voy a pasar esto a la línea de antes vale y digo px g y aquí le pongo pos x con lo cual aquí voy a poner px lo mismo voy a hacer con la y y con la z pos y y pos z para decir que quiero py y pz así que vamos a probarlo bien vamos a ver es casi vale y aquí lo que puedo hacer por ejemplo es poner porcentaje c coma porcentaje c voy a poner fprintc vale y esto es porcentaje c coma porcentaje c coma porcentaje c coma px coma py coma pz vamos a verlo ahora y nos dice que interesante el formato específica tipo entero pero el argumento es de tipo variable cosa que me resulta un poco extraña pero pero el argumento es de tipo variable voy a ver un momento de forma offline como resolver este error pero en principio no debe tener mucho más misterio que realizar algún tipo de de conversión otra cosa que puedo intentar ya que estoy con fprintc es decirle al sistema que esto es un float 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 para luego decirle que esto es un pos x pos y y pos z y vamos a ver persona vale ahí lo tenemos y vale segmentation fault ha intentado realizar una primera ejecución ha fallado no sé por qué porque en principio registros persona txt segmentation fault generalmente suele producirse cuando hay un error de escritura estoy asegurándome de que exista la carpeta registros y voy a hacer lo siguiente voy a voy a quitar este archivo voy a ejecutar vale y vemos que el segmentation fault ahí tengo persona de hecho se ha producido compilo en el momento en el que he intentado escribir aquí es donde ha dado este error compilo ejecuto ah ahora no vale interesante verdad bien y ahora entro dentro de persona y ahora si en persona estoy viendo como pues guarda digamos las coordenadas de esa persona concreta ahora evidentemente como digo lo que me interesa es voy a parar la ejecución lo que me interesa es que no se llame persona sino que se llame pues según el identificador y el identificador en este caso bueno pues se supone que es un char pero ahora veremos como voy a poder encadenar digamos este char a una cadena vale pues vamos a hacer lo siguiente vamos a decir que quiero una string que sea una cadena para eso voy a incluir directamente la librería de string incluye string.h y voy a hacer una cadena char ruta es igual a nada de momento vale y esta ruta en este caso va a ser bueno voy a empezar haciendo que sea a ver registros realmente esto va a ser ruta es igual a registros y esto aquí muy bien ahora a continuación vamos a hacer una cosa un momentín que me quiero asegurar de una cosa char bueno claro ese es el problema charruta ok ahora aquí le voy a decir que ruta es igual a str copy donde le voy a copiar aquí está str copy a ruta le voy a asignar esto de aquí ahora ya tengo una primera asignación y entonces ahora y entonces ahora es cuando voy a decir lo siguiente str cat de concatenar y entonces a ruta le quiero concatenar el identificador y ahora str cat vamos a ver a ruta le quiero concatenar punto txt y entonces si todo ha ido bien aquí pongo ruta vamos a agrupar las líneas vamos a probar esto fuera vamos a probar a compilar vamos a probar a ejecutar bien segmentation fault 11 de momento ok pasa nada de hecho voy a volver a compilar y voy a decir por aquí printf la ruta es %string coma ruta entra barra n de esa forma vemos el formato que tiene ahí segmentation fault esto lo voy a poner también aquí y así sabremos donde falla hola mundo y veo veo a ver persona.txt voy a matar estas tres líneas de momento no compilo ejecuto segmentation fault 11 y no me está diciendo donde se produce el segmentation fault si no me lo está diciendo en ese caso y está ocurriendo después de hola mundo puedo entender que el segmentation fault está en el string copy parece que esté ahí la ruta es null vale efectivamente ahí está string copy principio parece que debe funcionar bien vamos a verlo vale vamos a hacer una cosa vamos a ver en la ruta vamos a decirle ruta como matriz de 100 caracteres ahora vuelvo a activar el string copy ejecuto vale y la ruta es registros persona.txt muy bien ahora activo el concatenate compilo ejecuto y bien ahora se va encadenando evidentemente esto ya no me interesa tanto pero ok vamos a parar bien y bueno lo que voy a hacer es concatenar una sola vez voy a concatenar aquí porque si no se va añadiendo en cada uno de los de las iteraciones con lo cual paro el fprintf quito este bloque de aquí y ahora vuelvo a compilar bien segmentation fault vale identificador el identificador porque estoy metiendo el identificador antes de que exista el identificador compilamos ejecutamos y ahora si tenemos ahí a antonio txt con lo cual eso quiere decir que tenemos ya digamos las coordenadas de un elemento vale y si yo por ejemplo ahora pues paro y ejecuto miguel pues el sistema guardará el archivo txt de miguel es decir guarda archivos txt correspondientes a diferentes diferentes personas bien voy a borrar un momentín todo esto y vamos a continuar vale pues ahora a continuación quiero un programa que me ejecute en múltiples instancias de otro programa así que para eso voy a crear un archivo lo voy a guardar en personas lo voy a llamar lanzador lanzador.c vale vamos a sacar un momento esto y voy a copiar un poquito de este código lo voy a pegar en lanzador y básicamente el lanzador lo que va a hacer es crear una serie de personas así que vamos a ver bucle no quiero en este caso no quiero nada de esto bueno el random si que lo quiero de hecho de momento así int main bucle vale esto es lanzador punto c y ahora en lanzador punto c lo que voy a hacer es que voy a decir que quiero lanzar quiero ejecutar una serie de cosas for bar int y es igual a 0 y es menor que 10 por ejemplo voy a lanzar 10 procesos y más más esto que voy a hacer va a ser un poco peligroso ahora vamos a verlo pero no pasa nada va a ser un poco peligroso porque voy a lanzar 10 procesos aparentemente sin control pero bueno no pasa nada bien y ahora es realmente lo que quiero en el proyecto pero debemos tener en cuenta que tiene sus riesgos así que ahora como digo bueno todas estas librerías realmente me voy a quedar esta y me voy a quedar esta porque las otras dos no hacen falta y así tampoco malgastamos recursos y ahora lo que quiero es c execute command por ejemplo shell builtin c execute another program esto es lo que quiero entonces vengo por aquí vengo por aquí vengo por aquí no quiero un fork realmente vamos a ver vamos a ver system vamos a ver voy a ejecutar aquí system a ver si no me da error y voy a ejecutar persona persona vamos a ver y Juan por ejemplo vamos a probarlo gcc lanzador vale pero no lo saco como lanzador ahora si este fuera ok y ahora quiero ejecutar lanzador vale y nos dice command not found vamos a poner punto barra command not found vale vamos a ver vamos a ver el caso es que en principio si que parece que está reconociendo el comando system pero no reconoce el comando persona y eso que persona está ahí bueno pues vamos a ver que puede ser lo que nos hace falta para poder ejecutarlo vale voy a optar por un enfoque un poco diferente que va a ser el siguiente voy a cargar en este caso voy a cerrar un momento el lanzador voy a ir a persona y voy a decir que el identificador vamos a verlo el identificador no va a ser donde lo tenemos aquí identificador y ahora donde se aquí está vale pues el identificador no va a ser el argumento 1 de hecho incluso me voy a comentar esta línea para decir que el identificador va a ser un número aleatorio que va a ir desde pues 1 hasta un montón vamos a vamos a ver gcc persona punto c a no punto sí punto c a persona punto auto bien vale y en este caso bueno lo que ocurre es que tenemos una una conversión de entero a a string entonces bueno venimos por aquí y decimos c random to string no random int to string o int to string realmente así que vamos a empezar con esto y vamos allá sprintf por ejemplo vale pues voy a decir char aleatorio que va a tener 50 caracteres 50 sí caracteres realmente y ahora sprintf está un poco cogido así que vale un segundo se ha quedado cogido todo copiamos pegamos ese printf y voy a decir que vamos a ver aleatorio random esto es un entero y esto es aleatorio así que si ha ido bien si todo esto ha ido bien vamos a probarlo vale y vamos a ver nos dice que el argumento es long vale muy bien pues vamos a apagar long ok vamos allá c long toolstring lllb ahí está lllb muy bien vamos a ver si lo acertamos ahí lo tenemos vale y persona muy bien y ahora lo que quiero es printf el número es porcentaje s coma aleatorio compilamos recargamos de momento me dice que no así que vamos a ir poniendo vale en principio está todo correcto vamos a ir aleatorios igual a hola vale char 50 no es compatible vale finalmente el programa queda de la siguiente forma y es que cada vez que se ejecuta lo que hace es crear un identificador aleatorio este identificador pasa a formar parte de la ruta con lo cual ahora ocurre lo siguiente voy a de momento quitar aquello que no me sirve el lanzador persona punto out con cuidado de no cargarme nada que no quiera o sea nada que sí que necesite bien y ahora lo que voy a hacer es ejecutar manualmente esto lo voy a cerrar voy a ejecutar manualmente persona pero vamos a ver un segmentation fault ok muy bien vamos a verlo identificador de persona una edad de un segundo coordenadas vamos a verlo y parece que parece que parece que en la ruta es donde se queda frito al menos una vez esto hace un momento estaba en funcionamiento cuidado a ver vamos a ejecutarlo de nuevo ejecuto una terminal lanzo esta carpeta ejecuto persona vale en este caso veo que la persona está funcionando y veo que está creando un registro lo bueno de esto es que si yo ahora vuelvo a ejecutar esto voy a cerrar esto un momento quiero duplicar esta ventana a ver como la puedo duplicar porque me suena me suena igual puedo hacer por aquí pues por ejemplo vamos a ver aunque yo lo que quería era ejecutar directamente esto pero bueno sea como sea bien pues como decía yo puedo ejecutar persona y aquí puedo ejecutar persona y puedo abrir una pestaña y ejecutar persona y abrir una nueva pestaña más y ejecutar persona y tengo en este caso cuatro que se están ejecutando como podemos ver ahora en los registros ahora en un momento vamos a ver 383 se ha generado el mismo registro parece vale pues ahora a continuación voy a decir que por ejemplo el tiempo o sea el identificador esté basado en la época Unix por ejemplo pero ahora en definitiva si me voy al monitor de recursos el monitor de actividad veremos como tengo ya cuatro tareas persona que se están ejecutando de forma paralela la idea evidentemente es ejecutar pues tantas como en un momento dado sea necesario voy a cerrar un momento esto pero de momento de entrada lo que importa es que ya tenemos cuatro tareas tenemos cuatro programas cuatro hilos de ejecución que están ejecutando de forma paralela y cada uno de ellos digamos en este caso está haciendo una cosa vale y es que cada uno tiene unas coordenadas diferentes voy a cerrar un momento esto se va a ejecutar los procesos se van a cerrar los procesos correcto vale entonces vamos a ver ahora a partir de ahí es cuando tenemos este número que teóricamente es aleatorio pero el random realmente es pseudo aleatorio así que quizás si uso la la función de de obtener el tiempo unix c get unix apoc pues quizás de esta forma vamos a ver aquí por ejemplo vamos a ver si pero lo quiero meter en una variable evidentemente vamos a ver vamos a ver y por ejemplo le puedo decir que el identificador es esto de aquí me dará calculo supongo un problema de de tipo de dato pero no pasa nada aquí bien y en este caso vale para usar time probablemente tendré que importar time a ver si me deja directamente time.h vale y vamos a probarlo persona y ok vale con lo cual si ahora creo una nueva pestaña y ejecuto persona en principio el tiempo es diferente y si ahora ejecuto una nueva y ejecuto persona el tiempo de creación es diferente en definitiva digamos estoy creando pues una persona en cada momento vale dicho esto pues ya tengo tres personas más la que tenía anteriormente y ahora lo que quiero voy a cerrar esto es que he visto que me da error de segmentación si intento ejecutar el programa de forma directa con lo cual pues técnicamente tiene toda la pinta de que esta ruta no la está cogiendo correctamente vamos a verlo vale vamos a poner aquí registros a ver si así a ver creo un nuevo terminal hago un CBA esto vale ahora es cuando no me lo coge ahora sí así que voy a intentar poner una ruta absoluta no me hace mucha ilusión pero bueno vamos a ver vale pues esto es applications mamp htdocs simulador personas y registros no me hace mucha ilusión porque esto va a hacer que la ruta sea absoluta vale pero si esto ha funcionado bien pues ahora puede ejecutar persona y puede ejecutarlo tantas veces como quiera así que cierro por aquí cierro por aquí cierro por aquí elimino de momento estos registros y si ahora me dedico a ejecutar varias veces persona pues estoy creando diferentes instancias del mismo proceso voy a crear un montón voy a crear un montón para ver que peso tienen en el terminal en el monitor vamos a verlo y bueno ahora si todo va bien tenemos una serie de personas corriendo en el en el ordenador cada una con un proces id están usando 352k con lo cual pues teóricamente 10 personas usan 3 megas con lo cual 100 personas usan 30 megas con lo cual 1000 personas usan 300 megas así que bueno vale en CPU no se nota prácticamente tenemos de momento un 0% y lo importante es que aquí se están creando los registros correspondientes a a cada una de esas personas y una vez por segundo pues se actualizan para reflejar los datos con lo cual pues ahora mismo cada persona es un proceso independiente dentro del ordenador y ahora a continuación pues podría escribir un programa que se dedique a pues ver el contenido de estos archivos txt y a pintar el contenido en pantalla por ejemplo bueno pues a continuación vamos a ver quiero de alguna forma mostrar estos estos registros voy a crear un par de vamos a ver esto lo voy a meter en una nueva carpeta compartida es una prueba que he hecho archivado bien y ahora voy a arrancar el mamp y con phpgd voy a dibujar así que abro por aquí abro chrome y voy a buscar lo siguiente voy a buscar phpgd draw circle o algo así ok por aquí esto por aquí vale y bueno voy a buscar un ejemplo hecho por ejemplo este de aquí algo sencillo bien entonces abro brackets y al abrir brackets voy a crear un nuevo archivo voy a pegar lo guardo dentro de htdocs dentro de simulador con el nombre pues visor punto php vale y no quiero esto y bueno creo una imagen blanco relleno vamos a ver quiero rellenar el fondo con blanco quiero rellenar esto de por ejemplo rojo vale y ahora lo que voy a hacer es que en 250 voy a rellenar con una elipse de 50 50 y vamos a por ello así que localhost barra simulador barra visor punto php bien tengo por aquí como podemos ver un círculo rojo en principio vamos a ver aquí cuidado me he equivocado con el color blanco vale ahora tengo ya lo que parece que sea un color negro vamos a ver fondo y claro en qué momento en qué momento en el fondo estamos pintando o estamos rellenando realmente pues en ninguno en principio vale así que en este ejemplo en este ejemplo hay un fondo pero nadie está rellenando con ese fondo así que phpg de set background color image fill voy a poner esa instrucción que falta ahí vale y entonces ahora pongo image fill imagen de el color del fondo si todo va bien ahora ahora si lo tengo de color blanco quiero una imagen que sea de momento de 512 por 512 ahí lo tenemos bien y ahora lo que quiero es leer dentro de los archivos y dibujar un círculo en cada uno de los archivos así que voy a coger por aquí phpgd list files in directory así que escandir por ejemplo muy bien y a ver algún ejemplo sencillo no más sencillo a ver php list files in folder a ver aquí en esta página siempre suele encontrar trozos de código pues mira en este caso no a ver esta cover flow bueno por ejemplo vale este mismo vamos a ver así que voy a hacer lo siguiente voy a buscar el directorio registros ya que recordamos que tenemos aquí registros vale y por cada uno de ellos por cada uno de ellos en try vale esto lo voy a mutear por cada uno de ellos el color va arriba la elipse va aquí y voy a imaginar que hago una elipse que está en random desde 0 hasta 512 y random desde 0 hasta 512 el random me lo acabo de inventar más que nada es que hace días que estoy trabajando a la vez con varios lenguajes de programación y ahora mismo no tengo una seguridad del 100% de que en php el random se funcione se formule así así que php random y random y pues sí parece que he tenido suerte y se formula así así que me vuelvo al visor vamos allá en principio no ha formulado ningún círculo vamos a verlo voy a poner por aquí 10 voy a poner por aquí 10 debería estar mostrando círculos vale y vamos a ver voy a poner aquí registros a ver si es que no estoy formulando correctamente el directorio vale vamos a ver voy a mutear un momento esta parte de aquí y a este parece que está siendo el problema eco inicio eco final inicio final y parece que no está entrando dentro de registros vamos a ver registros vamos a asegurarnos de que estoy en la carpeta correcta pues no no estoy en la persona en la carpeta correcta no sé dónde estoy de hecho ahí está el problema vale el problema está en que ese visor no está en la carpeta correcta tiene que estar dentro de personas ahora sí vale entonces me voy a la carpeta personas vale ahora voy a configurar correctamente el directorio ahora sí vale ahora ya lo que tenemos ahí ya es correcto bien eso quiere decir que ya puedo devolver el header ya puedo ocultar el eco vale hay algún error ahí probablemente por este eco de aquí vale ahí ya empezamos a tener esto ahora hago un random desde 0 hasta 512 lo mismo por aquí vale ahora tenemos círculos aleatorios círculos en posiciones aleatorias evidentemente no pasa nada bien y ahora a continuación lo que voy a hacer es que cada uno de estos círculos pues tenga la posición que realmente haya en el interior así que php read txt file vamos a ver vamos a hacerlo de la forma más sencilla posible y vamos a ver file file size pues bueno esto por ejemplo es lo más sencillo que pueda en definitiva entonces me vengo por aquí y digo my file es igual a registros barra y punto entry vale en formato de lectura aquí lo que hago es también abrir el tamaño del archivo vale y ahora digo línea es igual a esto de aquí con lo cual ahora lo que voy a hacer es php string split o explode realmente y voy a decir que partido es igual a explode con el delimitador de la coma de la línea y entonces esto va a ser partido del índice cero y partido del índice 1 es la y si todo ha ido bien y no hay ningún error que puede que sí que lo haya vale me crea los círculos allá arriba lo cual es normal y digo que es normal porque los círculos tienen como diría yo tienen la posición en cero vale entonces yo lo que voy a hacer ahora a ver vamos a asegurarnos aquí de que esto el primer parámetro es x el segundo es y vale perfecto bien pues ahora elimino un momento estos registros voy a editar el archivo c a ver un segundo aquí bien voy a decir que al principio de c la posición x es 2, 5, 6 la y es 2, 5, 6 vale entonces voy a terminal dentro del terminal voy a entrar dentro de personas vale y ahora gcc persona punto c out persona bien y ahora voy a ejecutar unas cuantas personas ejecuto ejecuto voy a ejecutar 3 vale vemos que ahí tenemos los los parámetros recargo aquí veo que tengo por ahí tres círculos de momento ahora lo que quiero hacer es recargar esta página en un cierto timeout así que php reload on timeout tengo no si es un timeout no voy a vamos a ver quería hacerlo con php vale mira esto por ejemplo vamos a ver vamos a ver por aquí el visor voy a poner un refresh dentro de un segundo y la url es yo mismo es decir pongo un interrogante para decir que quiero recargar esta misma página me voy al visor y si todo va bien en un segundo está recargando ahora podremos observar que al recargar en un segundo las bolas poco a poco se van moviendo vale bien se van moviendo porque realmente el programa de c está recalculando las posiciones de de las pelotitas digamos ahora lo divertido de este ejercicio vamos a meterle un poquito más de caña al ejercicio voy a cerrar un momento las consolas con lo cual las pelotitas se habrán quedado en el sitio se habrán quedado quietas voy a quitar un momento esto vemos que las pelotitas desaparecen perfecto vale y ahora en el programa de c quiero decirle al sistema que quiero refrescar todo esto en menos tiempo en 0.1 a ver si me permite a ver si me permite decimales que en principio debe ser que sí me voy al terminal me voy al terminal donde estás terminal no me digas que ay sí he cerrado el terminal claro no he caído no he caído no pasa nada pero no he caído en que al cerrar los procesos pues también cerraba el terminal entonces gcc persona.c persona bien y este es el pequeño problema este es el pequeño problema ya que en este caso pues tengo un máximo de un segundo vale bueno hay solución c slip miliseconds vamos a ver vamos a ver vamos a ver uslips uslip vamos a ver uslip uslip en en que uslips es microseconds vale con lo cual por mil para miliseconds venga pues uslip así que mil es un milisegundo pues voy a poner cien mil para cien milisegundos me vuelvo al terminal vamos a ver si ahora sí ok entonces si ahora ya lo tengo vamos a ver ejecuto una persona vemos que ahora sí ejecuto dos personas ejecuto tres personas cuatro personas vale ejecuto unas cuantas cuidado porque evidentemente cuanto a más caña le dé pues más recursos va a usar de procesador pienso que de momento voy sobrado vale pero bueno pues tampoco está de más el irlo gestionando vamos al procesador el procesador va un poco a tope pero porque estoy grabando también es decir vamos a verlo la mayor parte del procesador es OBS y luego las personas están por aquí usando un 0,4 de procesador o sea que que bien voy bien de hecho si miramos por aquí si lo miramos por lista de procesos veremos que pues cada persona está gastando un 0,4 de procesador o sea que en principio no están consumiendo muchos recursos pero si yo me voy aquí si yo me voy al visor voy a cerrar pestañas de Chrome que eso también consume aquí está y ahora por ejemplo al visor le digo que quiero refrescar esto pues en 0,1 o sea también cada 10 veces por segundo pues ahora veremos como las bolitas poco a poco se empiezan a mover ahora mismo no lo parece pero ahí hay tantas bolitas como como procesos ahí en marcha ahora mismo procesos pues hay pues bueno prácticamente 10 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y ahora lo que tenemos por tanto son 9 procesos que están circulando en marcha y bueno y ahora si lo dejo pues evidentemente dentro de un poco pues cada bolita tendrá su propia vida digamos lo que quiero es que se empiecen a separar del centro otra cosa que puedo hacer es darles un poco más de libertad digamos que a cada paso pues pueden avanzar más vamos a ver el código en C aunque ahí ya creo que se está empezando a ver que se separan a ver vamos a ir aquí esto pues partido 100 lo puedo partir claro vamos a ver todo esto de aquí meto uno más meto uno más esto lo multiplico por 10 vale y ahora vamos a no vamos a salir voy a hacerle a lo bestia desaparecen las bolitas no se quedan congeladas ahora si desaparecen las bolitas y por tanto vuelvo a compilar bien gcc persona.c vale y ahora hago así y en principio veremos que la pelota pues tiene más libertad para irse voy a hacer unas cuantas más y así un poco pues veremos mejor cuál es el resultado estoy haciéndolo con una recarga digamos de página entera que es un método un poco brusco es un método rudimentario pero a la vez sencillo de entender de lo que estoy haciendo quiero decir que podría hacer una recarga con ajax por ejemplo en javascript pero sería más elaborado y probablemente se podría perder un poco el foco de lo que estoy intentando hacer lo que intento en este caso es demostrar como pues ahora mismo los las entidades que mueven las pelotitas están en procesos independientes pero luego se juntan en este archivo vamos a ver esto por aquí y ahora voy a hacer más ahora quiero un poco como diría un poco reventar el sistema a ver un segundo iba a hacer yo aquí algo y no me acuerdo que era iba exacto iba a limpiar un poco este código estaba hablando de claridad entonces voy a limpiar un poco el código para intentar que ocupe el menor número de líneas posibles porque es muchas veces ayuda anima a ver que realmente no hace falta un programa muy grande para que esto funcione sino que si nos damos cuenta con unas pocas líneas pues ya lo tenemos ahí vale bien y ahora y ahora pues voy a meter más más circulitos esto por aquí voy a crear nuevas personas con lo cual pues aparece un nuevo circulito ahí lo interesante y lo divertido de esta mecánica es que si nos damos cuenta pues cada vez que hago clic aparece una nueva bolita que es un nuevo proceso dentro del sistema operativo ese proceso está hecho en C y es un proceso que digamos tiene su vida propia o sea no depende de PHP no es Javascript pues tiene ahí completamente pues su propia vida en el sentido de que va funcionando va escribiendo un archivo y no hace falta realmente que esté el programa de PHP GD para para mostrar el resultado porque va funcionando y si yo ahora por ejemplo y esto es lo divertido o yo creo que es lo divertido si ahora cierro esto acordémonos el estado que está por zona T vale si ahora cierro esto y este es el objetivo del ejercicio esta es para mí la gracia del ejercicio como os diría yo esto sigue funcionando y yo ahora puedo dejar el ordenador que te cito y no hay ningún navegador web abierto de hecho podría cerrar el MAMP incluso porque C no depende del servidor web y esto sigue funcionando sigue funcionando solo entonces yo ahora vengo y ahora vuelvo a abrir en la página web y fijémonos como la forma que tienen ha cambiado completamente y ha cambiado completamente o sea no me encuentro el último estado que me deje porque el estado ha ido cambiando mientras que la página web estaba cerrada y ha ido cambiando porque los procesos de C tienen su propia vida de hecho yo ahora podría eliminar uno de los procesos ese proceso se quedaría congelado de hecho voy a hacerlo mira voy a eliminar uno de los procesos cierro y ahora vamos a ver como habrá una pelota que se ha quedado congelada que es esa de ahí porque esa pelota ya no se está refrescando pero en cambio el resto de pelotas se están refrescando si ahora cierro otro de los procesos vamos a ver que habrá una segunda pelota que se ha quedado congelada mírala ahí arriba está mientras que el resto de pelotas siguen funcionando vale con lo cual este visor de PHP pues básicamente lo único que hace es mostrarnos en la pantalla visualmente lo que está ocurriendo entre bambalinas pero lo que realmente importa lo que realmente es valioso es ese proceso de C es decir como C está actualizando automáticamente cada X tiempo la posición de esas pelotas digamos terminamos